Hola Pueblo Fanáticos, estamos acá con otros resúmenes de los partidos. Estos son simplemente los resúmenes del encuentro. Abajo, en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del partido. Donde River Plate le ganó sin dificultades a The Strongers por 6 a 0. El equipo argentino lo goleó al conjunto boliviano que le costó muchísimo el encuentro. Yo recuerdo que hace un par de días, cuando jugó el seleccionado argentino con el seleccionado boliviano, decían los que vivían en Bolivia, que son profes técnicos y que se yo, y los que vivieron un tiempo allá, que a los jugadores les cuesta más cuando bajan del techo. Cuando bajan de la altura, les cuesta más que a los jugadores argentinos, uruguayos, cuando van a la altura de Bolivia. Supuestamente era lo que se decía, es lo que yo escuché. Más allá de que es un equipo bastante flojo y que River no mereció empatar en Bolivia, y mereció ganar el encuentro por cómo lo jugó, por la soltura, si bien le llegaron un par de veces, el que mejor jugaba había sido River. Bueno, hoy voy a demostrar que es un equipo bastante flojo, que estaba puntero del grupo. Yo creo que si São Paulo gana en Bolivia, esto se termina, The Strongers queda eliminado. Habrá que ver, el próximo partido es River Play con São Paulo. Bastante lindo, atractivo ese encuentro. Yo creo que puede meter tranquilamente un mix River Play, teniendo en cuenta los goles a favor que tiene hoy en día. Que de ganar ya estaría clasificado para mi gusto. De perder le costaría un poquito más, pero con una victoria contra Trujillanos depende que se maten entre São Paulo y The Stronger. Así que bueno, habrá que ver cómo se da esto. El primer tanto del partido, como dije abajo en la parte de descripción, tenés el link para ver los goles del encuentro. Con D'Alessandro como máxima figura, después Ignacio Fernández y después Camilo Mayada. No hubo un buen partido de Rodrigo Mora, ni tampoco Lucas Salario. Los laterales aportaron, las ofensivas fueron importantes. Domingo también desde la mitad de cancha, para tratar de darle el pase fluido. Y bien al pie a D'Alessandro, Ignacio Fernández, para que empiecen a hacer las jugadas. Y bueno, el primer tanto, un golazo infernal. El mejor gol de la Copa Libertadores hasta ahora. Una gran pisada de D'Alessandro, que amaga jugar con Mercado, abriendo para la derecha. Mete el caño infernal, toca con Camilo Mayada, que se la devuelve de taco. Pon el 1-0 de Puntín, Andrés D'Alessandro. El primer gol en su vuelta. A los 14 marcaban 1-0. El segundo a los 26 de Nacho Fernández, en el centro de Gabriel Mercado. Y el ex jugador de gimnasia, ingresando al área, se eleva. Y con su cabezazo pone el 2-0. El tercero, el de Camilo Mayada, a los 30. El centro de Banjioni, el otro lateral. Mayada ingresa al área. Cuando tira al centro Banjioni, Mayada está 7-8 metros fuera del área. Con una velocidad impresionante. Ingresa, impacta la pelota de 1, pone el 3-0. El 4-0 pone Mamana. Centro de D'Alessandro, un pase a la cabeza. En una jugada de tiro libre, que estaban todos metidos en el área. La jugada rápida para Domingo, que quedó de último. Se la vuelve a meter a D'Alessandro, que va corriendo desde la punta derecha. Y mete el centro perfecto para que el marcador central ponga el 4-0. En el minuto 42. Y sobre el final del primer tiempo, Lucas Salario, a pase de Rodrigo Mora. En otra jugada que hizo D'Alessandro, la recuperó. Metió el pase de tres dedos, la pierde insólito el defensor. Y bueno, el desborde, el pase y el 5-0. Y el sexto, ya finalizando el encuentro, ya con todos los cambios hechos por River. Había ingresado Biudés sin ganas de jugar. Había ingresado por Mora. Pisculici sin ganas de jugar por D'Alessandro. E Iván Alonso, un poquito más con ganas de jugar. Ingresó por Lucas Salari. Bueno, el sexto fue el remate cruzado de Nacho Fernández. Así que vamos a repasar las distintas alineaciones. En el local, el equipo de Marcelo Gallardo jugó con Baro, Vero, Mercado, Mamana, Balanta, Bangioni. Mallada, Domingo, Nacho, Fernández, Alessandro, Alario y Mora. El visitante fue con Baca, Maldonado, Martinelli, Pereira, Bejarano, Cristaldo, Chumacero, Beizaga, Torres, Escobar y Alonso. Yo le diría a Marcelo Gallardo que ponga un mix allá en Brasil. No sé, me imagino un doble 5 Domingo con Arzura. Me imagino por la derecha Mayada. Por la izquierda lo puede poner a Gonzalo Martínez. Podría jugar Biudés e Iván Alonso arriba. En defensa lo podés poner de lateral derecho a Mercado porque otra variante no tenés. De última lo ponés a Casco, de lateral derecho, de lateral izquierdo o Vega, que juega Balanta de Central junto con Mamana o Maidana. Así que habrá que ver cómo arma el equipo Gallardo, pero hoy ganó 6 a 0 tranquilo por la fecha 4. Igual contra un rival que dejó muchísimo que desear. Así que bueno, dicho esto, suscríbanse al canal, pongan me gusta en el video, comenten y compartan. Abrazo de gol. ¡Chau!